No puedo comprender qué pasa entre los dos Si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás Y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor Como un león herido Si en algo te ofendí yo quiero tu perdón No quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso Amor Amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor No puedo comprender qué pasa entre los dos Si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás Y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor Como un león herido Como un león herido Si en algo te ofendí Yo quiero tu perdón Yo quiero tu perdón No quiero tu rencor Amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada día que termina es un fracaso amor Que cada día que termina es un fracaso amor Hoy te recuerdo mi amor Qué lástima Ya sin cariño Quizás Quizás un rencor sordo transite por mis venas Pero es que en la senda optimista de mi vida Se cruzó la sombra de una mentira Yo te adoraba Mi guitarra te cantaba Y mi voz Mi voz se apagaba en tus cabellos Qué hermoso Qué hermoso fue todo aquello Amor Amor Hoy me voy lejos de ti Y en mi amargura sin fin Quiero cantarte al partir No sé Cuidarte de mí No podrás lograr jamás Si alguna vez en tu senda El vino del dolor te hace llorar Ruega a Dios que no sea porque te hayan mentido Que no se marchiten tus ojos Con el llanto asombrado de ver la realidad Esa realidad cruel que cerró mi corazón Que me hizo tanto daño Que me dio Que me dio tanto dolor Ya no te quiero Pero Qué triste sentirse vacío Sin fuerzas Sin ganas de amar Qué triste sentirse herido Y haber aguantado de pie El dolor El dolor de una mentira Amor No quiero verte llorar Pues en tus lágrimas ya No podré creer jamás Yo sé Que de mí te acordarás Sé que te arrepentirás De ocultarme la verdad Adiós No he de besarte al partir Sé que me mientes De tu boca Y antes prefiero morir Antes prefiero morir Antes prefiero morir Amor de los manzanares Quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas Te lloro en el salitral Te lloro en el salitral Amor de los manzanares Quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas Te lloro en el salitral El aire del río negro En tu pelo fue canción La manzana de tu boca Me perfuma el corazón Moreno río negrina La flor del valle frutal Te entrego toda mi vida Y aquí me quiero quedar Ay, pero amor de los manzanares Quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas Te lloro en el salitral Amor de los manzanares Quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas Te lloro en el salitral Brota la viña Tu alma me da el sabor de tu piel Me emborrachan tus ojitos Como el vinito más fiel Brota la viña Tu alma me da el sabor de tu piel Me emborrachan tus ojitos Como el vinito más fiel Aromas de tu cintura Llenaron el arenal El río negro me dice Que pronto te de encontrar Moreno río negrina La flor del valle frutal Te entrego toda mi vida Y aquí me quiero quedar Ay, pero amor de los manzanares Quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas Te lloro en el salitral Amor de los manzanares Quiero volverte a besar Te voy buscando en las bardas Te lloro en el salitral No sé si yo soy la causa del dolor No sé si yo soy la causa del dolor Será una rosa marchita del ayer Será que yo no me hago comprender O sin saber le estoy causando daño Será por mí que sufre mi mujer Será el amor que nunca supe daño Será el presente, será el ayer ¿Cuál es la razón de la tristeza de mi mujer? ¿Cuál es la razón por Dios que la arrastra a ese dolor? Será la vida que la cambió ¿Serán recuerdos o seré yo? Será ese niño que supimos amar Y que hace mucho dejamos de esperar Serán mis cosas de loco soñador Que han derrumbado aquel inmenso amor Y por la casa la veo caminar Siempre en silencio, cansada de llorar Por Dios no aguanto la angustia de esperar A que sus labios me griten la verdad ¿Cuál es la razón, cuál es? De la tristeza de mi mujer ¿Cuál es la razón por Dios que la arrastra a ese dolor? ¿Cuál será la vida que la cambió? ¿Serán recuerdos o seré yo? ¿Cuál es la razón, cuál es? De la tristeza de mi mujer ¿Cuál es la razón por Dios que la arrastra a ese dolor? ¿Cuál es la tristeza de mi mujer? ¿Cuál es la tristeza de mi mujer? De la tristeza de mi mujer, cuál es la razón, cuál es, de la tristeza de mi mujer, cuál es la razón, por Dios, que le ha arrastrado a ese dolor. Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso, igual que hoy. Hasta siempre, amor, corazón como el mío, que compartió tu hacía, no encontrarás. Y entre la gente buscarás la mano amiga que te di, y sólo así comprenderás que por quererte te perdí. Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso, igual, igual que hoy. Hasta siempre, amor, hoy me sangra el recuerdo, como una espina nueva del corazón. Hasta siempre, amor, cuando sueñes conmigo, en las noches de frío, ya no estaré. Y no me llames, si me mueres, a mí también con otro amor, porque es inútil esperar, si la esperanza ya murió. Hasta siempre, amor, hasta siempre, amor. ¡Vamos! 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 Voy a brindar por ti, aquí en mi soledad, pensando en tu cumpleaños, sin acordarme más, que el fuego del dolor me hiciera tanto daño. Voy a brindar por ti, sin acordarme más, lo mucho que he sufrido, no puedo reprochar, que culpa tienes tú, si te invadió el olvido. ¡Vamos! 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 Y te acompaña Dios. ¡Vamos! 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 Aunque no estés conmigo, porque te llevo dentro En mi sangre de vino, sé que te esperaré Porque sé que me quieres vivir sin ti es morir Pero el vino me ayuda a no morir sin ti Ven a mi lado amor, ven que te quiero tanto Ven a calmar el llanto que lloro por tu amor Pues si vienes a mí, mi alma renacería Y por ti yo lo haría para vivir feliz Nunca te olvidaré, aunque no estés conmigo Porque te llevo dentro en mi sangre de vino, sé que te esperaré Porque sé que me quieres vivir sin ti es morir Pero el vino me ayuda a no morir sin ti Ven a mi lado amor, ven que te quiero tanto Ven a calmar el llanto que lloro por tu amor Pues si vienes a mí, mi alma renacería Y por ti yo lo haría para vivir feliz 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 Lloren igual No dejen que yo me vaya Con el recuerdo de su cantar Lancemos a pecho abierto Un grito abierto Un grito que haga temblar Al mundo que es el gran puerto Donde unos llegan y otros se van Ahora me toca a mí dejarla Ahora me toca a mí marchar Guitarras, lloren guitarras Que ahí queda lleno de amor Prendí de cada cuerda Llorando amar en mi corazón Ahora me toca a mí dejarla Ahora me toca a mí marchar Guitarras, lloren guitarras Guitarras, lloren guitarras Que ahí queda lleno de amor Prendido de cada cuerda Llorando amar es mi corazón Son guitarras, lloren guitarras No quisiera quererte, no quisiera quererte, pero te quiero Ese castigo tiene la vida mía, por tenerte conmigo me desespero Pero si te acercaras me alejarías, no quisiera que vuelvas, pero te espero Eres como un castigo de idolatría Si vivo por tu amor, por tu amor muero Y si tú te murieras me morirías Dentro de mi corazón estás tú y nunca podré olvidarte Solo me queda esta pobre canción de dolor Y así mitigar mi mal No quisiera quererte, pero te quiero Ese castigo tiene la vida mía Por tenerte conmigo me desespero Pero si te acercaras me alejarías Dentro de mi corazón estás tú y nunca podré olvidarte Solo me queda esta pobre canción de dolor Y así mitigar mi mal No quisiera quererte, no te quiero No quisiera quererte, no te quiero No quisiera quererte, no te quiero Corazón, corazón payaso, corazón, ya no sufras más. No llores por tantos fracasos, corazón, deja de penar. Corazón, basta de sufrir, aléjate del circo que tanto se ha burlado, no ves que estás cansado de tanto hacer reír. Corazón, corazón payaso, corazón, basta de sufrir. Corazón, payaso loco, deja de latir cual bandita dominguera y dale paso a la vida. Arroja de una vez por todas el vino de la esperanza, retorna de tu pobre ilusión. Despierta, no corras por el camino loco de lo imposible, ya es tarde para ser amado, ya no encontrarás amor. No importa que muera solo, escapa de la carpa, payaso, corazón. Corazón, corazón payaso, corazón, escucha mi voz. Vos no ves que llegó el ocaso, corazón, basta por favor. Corazón, basta de sufrir, aléjate del circo que tanto se ha burlado, no ves que estás cansado de tanto hacer reír. Aléjate del circo que tanto hacer reír. Corazón, basta de sufrir, aléjate del circo que tanto hacer reír. Corazón, basta de sufrir, aléjate del circo que tanto hacer reír. Corazón, basta de sufrir, aléjate del circo que tanto hacer reír. Gracias.